Te presentamos la información más relevante hasta el momento de este martes 11 de junio. Un grupo de maestros acudió a protestar a la Secretaría de Educación de Tabasco para exigir que les regresen el impuesto sobre la renta que les descontaron de los pagos de estímulos por 35 y 40 años de servicio. Autoridades de los tres niveles de gobierno acordaron con el grupo denominado Autónomos que este martes comenzará el retorno a Tila, Chiapas, de más de 4.000 habitantes desplazados el viernes pasado debido a la violencia. Un jurado de Delaware declaró culpable al hijo de Joe Biden, Monter, por tres delitos relacionados con posesión de armas al ocultar en la compra su adicción a las drogas. El secretario de gobierno de Tabasco, José Antonio de la Vegas Mitia, dijo que las autoridades tabasqueñas están dispuestas, en la medida de lo posible, de ayudar a los desplazados por la violencia en el municipio de Tila, Chiapas. ¡Gracias!